¿Qué pasa con los periódicos y los opinólogos en el debate corriente? No, esto que yo les voy a decir no es un producto de mi imaginación ni de mi capacidad creativa, no, no. Les digo algo que existe en cualquier sociedad moderna que sea suficientemente inteligente como para formar en su población ciudadanos, hacer cursos de ciudadanía, de educación cívica. Esto tenían que haberlo escuchado ustedes en el quinto año de media. Se los digo ahora. El ciudadano además forma parte de lo que se llama la legitimidad política. Alguien me preguntará por qué tiene apellido legitimidad política, porque hay otras legitimidades. La legitimidad religiosa, el papa es el papa, nadie va a discutirlo porque lo elige la iglesia, sus obispos, sus cardenales lo eligen. Hay otras legitimidades hereditarias. La monarquía, la reina de Inglaterra, es reina de Inglaterra porque es parte de una familia, lo heredado. Es legitimidad de otro orden. La legitimidad política que conocemos en el mundo es la de quien surge de las elecciones. Hay gobiernos despóticos, tienen otra legitimidad, otra legitimidad. Tienen otra explicación de por qué tienen el poder. Pero lo que yo iba a decirles a ustedes, novedad, es conocido en todas partes. Quizás no en Perú. Usted también tiene la legitimidad y tiene la soberanía. La soberanía no es solo aquel que sale elegido presidente. No. Con todos mis respetos, Pedro Pablo Kuczynski es el presidente electo, pero toda la soberanía no la tiene él. La tiene por principio aquellos que le dieron el voto y que confían en su gobierno. No digo más, no digo más que eso. O sea, la tenemos los ciudadanos. La soberanía es entonces parte de los ciudadanos, no parte. Los ciudadanos portan consigo la soberanía. Ellos son la soberanía. Delegado a uno de ellos, a un ciudadano peruano, que tiene durante cinco años poderes que le dan la ley. Pero nosotros tenemos la soberanía. ¿Qué invento? Mis queridos amigos, vamos a cumplir el Bicentenario. Hace dos siglos que tenemos ese sistema y no terminamos de entenderlo. Se inició con la Revolución Francesa, se inició con las ideas de Rousseau, cuando dijo que la soberanía no la tenía el rey, ni el príncipe, sino el pueblo. Pero como usted no puede reunir a 30 millones de franceses en 1789 para tomar decisiones, inventaron los gobiernos modernos que son representantes, delegados del poder. Y nuestra sociedad, todos nosotros, por ser mayores de edad, tenemos la soberanía del pueblo con nosotros. Entonces, ciudadano, la ciudadanía es eso doble. Alguien gobierna porque ha habido una elección, se le ha confiado un poder, tiene que tomar decisiones dentro de la ley, y eso alcanza a los ministros que va a firmar, va a llamar, eso alcanza al Congreso, eso alcanza al Poder Judicial y a todos. Pero los que tienen la representación y los que pueden tener la representación de la soberanía son los ciudadanos. Por eso hay el principio de referéndum, por eso hay el principio de derrogar un alcalde, y por eso es el principio que usted no ha votado y luego se interesa en el asunto dentro de cinco años. No, usted porta consigo la soberanía, salvo que le hayan suspendido los derechos por razones jurídicas. Si soberanos somos todos. Yo, el primero, con muchas ganas, me digo que yo soy pueblo. Da vergüenza decir que es pueblo porque se ha puesto en moda ser rico. Muy bien pues, pero el pueblo existe, el pueblo es todo lo que no es el poder.